¿Quieres estrenar auto? ¿Endeudarte varios años con un crédito automotriz? No es el único camino para lograrlo. En este video te voy a enseñar una manera inteligente para comprarte un coche con menos dinero, en menos tiempo y sin endeudarte. ¡Aboros! Bien, lo primero que tenemos que saber para este análisis es obviamente ¿Qué coche nos queremos comprar? Para efectos de ejemplo en este video vamos a pensar que nos queremos comprar un Volkswagen Polo 2024. Al momento que estoy haciendo este video, este coche tiene un precio de $343,970 pesos mexicanos. Todo el ejemplo lo vamos a llevar en pesos mexicanos para que, si me estás viendo en algún otro lugar del mundo, hagas la conversión pertinente. Bien, ya tenemos este primer paso que es definir el objetivo. Entonces, para comprarnos este coche tenemos que juntar esta cantidad de dinero. Para lograr la compra vamos a tener diferentes alternativas. En este video vamos a analizar tres. Las alternativas que tenemos para comprar nuestro coche son La primera, el ahorro tradicional. En segundo lugar está el crédito. Pero, aunque tal vez pudieras pensar que son las únicas maneras de poder comprar un coche, vamos a descubrir en este video una tercera alternativa que además, en mi punto de vista, es mucho mejor. Pero vamos a hacer la comparativa. Comencemos por la primera opción que sería el ahorro típico, el ahorro clásico, el ahorro tradicional. El ahorro simple pues consiste, muy fácilmente, en el hecho de ponernos a guardar dinero en una cuenta de banco, en un alcancía, en un cochinito. Simplemente agarrar una parte de nuestro salario, de nuestros ingresos mensuales y apartar un pedazo para ahorrar, juntar dinero y comprarnos el coche. Si quisiéramos comprar este coche utilizando esta alternativa del ahorro simple, entonces tendríamos que guardar 8 mil pesos al mes durante 43 meses. Si logramos hacer eso, en ese tiempo de manera ininterrumpida, vamos a juntar el dinero suficiente para comprarnos este coche. Las ventajas de esta alternativa es que, pues no ten deudas, no tienes el problema de cargar con una deuda, con un crédito o esta situación. Sin embargo, tiene sus contras o sus partes no tan agradables, que serían, en primer lugar, el tiempo que nos va a llevar juntar este dinero. Son 43 meses en los cuales no podemos tocar los 8 mil pesos mensuales. Se van a ir juntando ahí y no los vamos a tocar para nada. Número dos es la constancia. A muchas personas se les va a dificultar por sí mismos estar ahorrando esos 8 mil pesos mensuales ininterrumpidamente, de tal forma que no puedes fallar ni un solo mes. Y por otra parte, viene la situación de que cuando tenemos así el dinero a la mano, de fácil alcance, es muy probable que nos lo terminemos gastando en cualquier otra cosa y entonces el plazo se vuelve más largo. Y otro punto en contra de esta alternativa es el tema de la inflación. Vamos a ir guardando 8 mil pesos mensuales, pero conforme avance el tiempo, ese dinero que guardemos perderá valor por efectos de la inflación. Lo cual va a afectar nuestra capacidad adquisitiva y probablemente cuando juntemos el dinero, ya no nos va a alcanzar para ese coche. La segunda opción que tenemos entonces para comprar nuestro coche, si es que no tenemos el dinero completo y tampoco queremos aplicar una estrategia de ahorro tradicional, sería entonces acudir con el crédito automotriz, pedir un préstamo para poder comprar ese coche. Para poder hacer esto, ya entramos en algunas cosas que tenemos que cubrir. Para efectos de este video, utilicé un simulador bancario del cual te voy a dejar un enlace en la descripción para que tú también ahí puedas hacer diferentes simulaciones con otros modelos de vehículo, otro tamaño de enganche, otras mensualidades, etc. Y ahí tú vas a poder configurar con ese simulador de crédito cómo quedaría para un ejemplo específico que tú quisieras hacer. Pero vamos a seguir con nuestro ejemplo de la compra de este Volkswagen Polo 2024 que ya dijimos tiene un precio de $343,970 pesos. Bueno, si queremos comprarlo a crédito, pues entonces vamos a tener que dar un pago inicial de casi $42,000 pesos. Este pago inicial funciona pues para que nos puedan entregar el coche. Este pago inicial incluye tanto el enganche como también lo que te cobran por la apertura del crédito. Por supuesto, tanto los bancos como las agencias de coche te van a cobrar por el hecho de empezar a darte un crédito. Ya en suma nos dan estos casi $42,000 pesos y en un plazo, tomamos el plazo más largo para que nos quedaran las mensualidades más pequeñas posible. Es decir que estamos hablando de un plazo de un crédito de 60 meses con lo cual nos quedaría un pago mensual de $8,804.79 muy parecido a nuestra primera opción que era ahorrar $8,000 pesos mensuales en el ahorro tradicional. Aquí vamos a dar de inicio el enganche, el pago inicial. Tenemos el vehículo y ahora hemos adquirido el compromiso de pagar $8,804.79 pesos cada mes por concepto de los intereses del propio préstamo y los diversos seguros que como clientes de un crédito estamos obligados a tener para que nos puedan dar este crédito. Bien, ¿cuáles son los pros de esta alternativa? Pues la principal ventaja es la inmediatez. Es decir, que si tenemos una buena calificación en el buro de crédito y no presentamos problemas en ese sentido vamos a tener el vehículo de forma muy, muy rápida casi de inmediato. Bueno, ya obviamente dependerá de cada modelo como sabemos algunas agencias tardan un poco más también si quieres cierto color a lo mejor te da unas semanas, etc. Pero al final es muy rápido entonces en cuanto haces la solicitud de crédito y es aprobada das tu pago inicial solamente vas a esperar algunas semanas para estrenar tu coche esa es la principal ventaja del crédito sin embargo hay que analizar el otro lado de la moneda con respecto a los créditos en general no solo el automotriz ¿Cómo qué? Bueno, pues en primer lugar el hecho de que por pagar a crédito de entrada vamos a pagar un sobreprecio del vehículo el precio del coche originalmente es de 343 mil 970 pesos sin embargo por utilizar el crédito vamos a terminar pagando al final del plazo más de medio millón de pesos 528 mil 300 pesos para ser exactos al final de los 60 meses que va a durar el crédito así que de entrada vamos a pagar un sobreprecio por el hecho de haber utilizado un financiamiento otro punto en contra es que si bien estás en teoría comprando un coche ya es tuyo en realidad lo que estás comprando es una deuda el vehículo sigue siendo parte de la garantía de tu crédito de tal manera que si en algún momento ya no puedes pagar pierdes el empleo o tienes alguna situación desfavorable que ya no te permita dar la mensualidad entonces puede ser que pierdas el vehículo y aún así sigas endeudado eso es parte del riesgo de adquirir un crédito además tan largo es muy poco probable que tu situación económica se mantenga exactamente igual durante los próximos 60 meses así que debes tomar muy en cuenta esto al momento de hacer tu análisis del crédito además nos va a representar esto bastante tiempo y la pérdida no solamente es por un sobreprecio sino también por la depreciación del vehículo al final del plazo vas a tener un coche que no vale ya ni los 350 mil pesos iniciales va a valer menos pero tú habrás pagado más de medio millón por él sin embargo entiendo que el crédito en muchos casos puede ser importante debido justamente a su beneficio de la inmediatez de poder tener acceso al vehículo sobre todo si eres un pequeño empresario o un emprendedor que requiere un vehículo para mover mercancías y trabajar bueno probablemente con el análisis correcto el crédito sea una buena alternativa sin embargo si tu objetivo es poder tener un auto nuevo sin endeudarte pues estas dos alternativas que acabamos de platicar no son las únicas tenemos una tercera que es una opción sorpresa una opción a la cual le llamo el ahorro inteligente como lo escuchaste el ahorro inteligente y en qué consiste hacer un ahorro inteligente bueno se trata de colocar el dinero en un instrumento financiero que lo haga crecer con el tiempo en resumen se trata de invertir en lugar de gastarnos el dinero en un crédito o siendo afectados por la inflación en un ahorro simple técnicamente vamos a seguir haciendo lo mismo en un ahorro clásico en un ahorro simple dijimos hay que ahorrar 8 mil pesos mensuales y no tocarlos en el crédito dijimos hay que dar un enganche de cuarenta y tantos mil pesos y después estar pagando mensualmente 8 mil 800 y centavos mensualmente durante 60 meses bueno en el ahorro inteligente vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo sin embargo la diferencia está en donde vamos a colocar el dinero cuando pedimos un crédito colocamos el dinero para pagar una deuda damos intereses damos enganche tenemos que pagarle a quien nos dio el financiamiento en cambio en el ahorro inteligente el mismo dinero en los mismos montos lo vamos a colocar en un lugar donde ese dinero crezca y para efectos de este ejemplo vamos a utilizar un instrumento que nos genera el 18% de rendimiento al año entonces fíjate como queda vamos a tomar el dinero que iba a hacer para el enganche en la opción del crédito pero ahora la vamos a convertir en un monto de inversión inicial los mismos 41 mil 900 pesos y al mismo tiempo vamos a hacer un ahorro mensual de 8 mil 800 pesos los mismos números del crédito la diferencia viene a continuación los 41 mil 900 van a estar ganando el 18% anual y ese ahorro que vamos a hacer de 8 mil 800 mensuales también de tal manera que combinando este ahorro e inversión en cuestión de 3 años vamos a tener un total de más de 480 mil pesos dinero más que suficiente para comprar el vehículo de contado hasta nos sobra para la gasolina de los primeros meses lo genial es que tenemos 480 mil pesos pero de tu bolsa para invertir y ahorrar durante 3 años solamente salieron 358 mil 700 es decir que logramos que el dinero creciera haciendo exactamente lo mismo lo único que cambia es donde ponemos el dinero esa es una estrategia de ahorro inteligente la desventaja en esta alternativa podría ser que no hay inmediatez aquí tenemos que ahorrar e invertir y esperar un poco de tiempo cuánto tiempo 3 años en 3 años ya vamos a poder comprar el coche tranquilamente pero por otro lado el ahorro inteligente te da muy buenas ventajas como cuáles en primer lugar haces que el dinero trabaje para ti tus ahorros no se los come la inflación como en el ahorro tradicional tampoco se lo regalas en intereses al banco sino que empieza a trabajar para generarte un rendimiento a ti tú ganas dinero como resultado de tu ahorro y tu inversión así que de esa manera aplacamos la inflación evitamos que el dinero pierda valor como sucede en el ahorro clásico y va creciendo segunda ventaja no estás amarrado a un crédito y sus obligaciones cuando tenemos un crédito y fallamos podemos caer en intereses moratorios y entonces la deuda crece y nos metemos en problemas económicos en cambio en una estrategia de ahorro e inversión no pasa porque si por alguna razón al primer año al segundo año ya no podemos seguir ahorrando no hay ningún problema vamos a poder obtener las ganancias proporcionales a lo que ya vimos a lo que ya estuvimos ahorrando además vamos a poder modificar el plan de ahorro según nuestra capacidad económica si mejora o es que mejor vamos a adelantar los pagos y vamos a adelantar el ahorro y si a lo mejor nuestra situación financiera cambió o incluso se vea afectada o tengamos problemas ahí vamos a tener un fondo de ahorro inversión del cual vamos a poder echar mano para salir de alguna problemática o situación complicada la gran diferencia está con el crédito es que en el crédito si tenemos broncas al no poder pagar vamos a tener más broncas en cambio en el ahorro inteligente si llegamos a tener un problema económico en nuestras finanzas personales lo que tenemos ahí es un fondo para solucionar justamente esos problemas y otra gran ventaja del ahorro inteligente es que vas a ser dueño del auto en menos tiempo en el crédito te vas a tardar 60 meses en el ahorro inteligente te vas a tardar únicamente 36 en mucho menos tiempo eres dueño del auto además vas a tener la opción de poder comprar el auto que tú quieras en el momento que te capitalices o si tu situación mejoró a lo mejor y hasta terminas invirtiéndolo de otra manera como te habrás dado cuenta el crédito no es la única forma de hacerse de un auto no forzosamente nos tenemos que endeudar para adquirir bienes importantes el ahorro clásico si no está mal pero en proyectos un poco más grandes como este de comprar un vehículo puede no ser la mejor opción el ahorro inteligente nos ayuda a que crezca el dinero evidentemente hay que ver muchos detalles específicos de acuerdo a tu caso particular si tú quieres saber con qué instrumento financiero específico en México se puede hacer el ahorro inteligente te voy a dejar un enlace en la descripción y en el primer comentario para que me mandes un mensaje y con muchísimo gusto te puedo hacer exactamente este mismo ejercicio pero para tu caso particular si tienes la meta de comprar un auto de comprar vehículos para tu negocio o tal vez una meta distinta a un coche pero que requiera un análisis como este no te preocupes mándame un mensaje y con mucho gusto te puedo ayudar a generar este tipo de ejercicios la idea es que puedas tomar una decisión financiera adecuada a tu situación en algunos de ustedes lo mejor será el ahorro típico para otros el crédito será la mejor opción pero tal vez haya personas que no quieran endeudarse y prefieran el camino del ahorro inteligente existe esta alternativa también que podemos aplicar para lograr nuestras metas más importantes soy Pepe Saravia y este es el canal que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras de este lado te dejaré el botón para que te suscribas al canal recuerda que subimos vídeos nuevos todas las semanas y por acá te dejo el enlace a otro gran vídeo que te puede interesar nos vemos en el próximo vídeo